Objeto SCP-468-B Aún queda sin áxidos Clase Keter SCP creado por el usuario Naren en la anomalocaris Procedimientos de contención SCP-468-B no tiene forma de contención Deberá estar vigilado en todo momento y se debe ver por dónde van Si van a la dirección de un poblado humano Se debe desviarlos del camino con recursos no creados por el hombre Y una persona, que no sea de la fundación, ve a SCP-468-B Se debe capturarlo y analizarlo si tiene una mutación Si no está mutado, se debe usar amnésicos clase A y liberarlo Si esa persona está mutada, será clasificado SCP-468-A Y será estudiado Se le dirá a los medios que esta persona ha desaparecido o ha muerto Si un animal tiene mutaciones por el SCP-468-B Será capturado y clasificado como SCP-468-A Y estudiado Descripción Es una manada de 5 especies de animales considerados extintos Estas especies son Siempre están en un constante movimiento Viajan a Europa, Asia y África Aún no se sabe cuál es el objetivo de la caminada El único momento que paran la manada es para reproducirse Estos son inmunes en temperaturas altas o bajas Se han visto estar en ambientes de hasta 60 grados centígrados Hasta en menos 40 grados centígrados Pero pueden morir de hambre, sed, o incluso de ataques de otros depredadores Pueden alimentarse de cualquier tipo de vegetación Sus efectos anómalos principales se manifiestan Cuando están cerca de objetos o similares creados por el hombre Cuando un objeto creado por el hombre está en 15 kilómetros de un ejemplar de SCP-468-B Este se descompone rápidamente hasta quedarse en nada Cuando más cerca está con el ejemplar más rápido es la descomposición Si el objeto logra acercar un ejemplar en un metro Cuando ésta se hace polvo rápidamente, haciendo imposible el contacto Las fotos o vídeos que toman a un ejemplar del SCP-468-B Salen distorsionadas y borrosas, llegando al punto de borrarse por sí solas Se probó si éstos tendrán un clase de virus que eliminara todos los píxeles posibles Si esto estaría en una página pública o similar, sería capaz de eliminar todas las redes posibles de internet Y destruir todos los aparatos conectados a la misma Cuando un humano o animal doméstico se acerque a un ejemplar de SCP-468-B Empieza a mutar Se demostró que estas mutaciones no son aleatorias y dependen de la especie en que esté opuestas a SCP-468-B Y parece que hay un límite de mutación La mutación hacen tener un aspecto primitivo parecido a los sinápsidos Estos efectos sólo funcionan en mamíferos que sean domésticos Este es el ritmo del proceso de mutación 15 kilómetros Muy lento, el proceso de mutación completa dura 63 horas El sujeto no notará estas mutaciones hasta después de 13 horas de exposición Resultado Ningún daño 15 a 13 kilómetros Lento, el proceso de mutación completa dura 47 horas El sujeto sentirá un ligero dolor en el cuerpo Resultado Algo de dolor del cuerpo 13 a 7 kilómetros Rápido El proceso de mutación completa dura 23 horas El sujeto sentirá dolor en el cuerpo Resultado Mucho dolor en el cuerpo haciendo difícil el movimiento 7 a 2 kilómetros Muy rápido El proceso de mutación completa dura 4 horas El sujeto sentirá un dolor fuerte y traumático en el cuerpo Hasta es posible escuchar la rotura de los huesos Resultado Mucho dolor traumático haciendo difícil el movimiento El 64% de los casos mueren por el trauma del dolor 20 a 5 metros Rápido El proceso de mutación completa dura 55 minutos El sujeto sentirá un fuerte trauma físico Hasta el punto de poder oír como se rompen los huesos del sujeto Resultado El 89% de los casos mueren por el trauma físico severo Los casos que sobrevivieron no duran mucho tiempo por el daño físico 5 metros a contacto Muy veloz El proceso de mutación completa 20 segundos El sujeto sufrirá un dolor físico extremo Resultado El 100% de los casos mueren por el trauma físico Estos son los resultados de las mutaciones completas Que son llamados SCP-468-A Humanos Se provoque pierden su inteligencia y humanidad Estos ejemplares no son capaces de usar herramientas Pueden correr 37 kilómetros por hora Se alimentan de frutos, vegetales, animales pequeños, etc. Viven en zonas que pueden ocultarse, por ejemplo, en grandes bosques Pueden estar en grupos de 2 a 7 ejemplares No se los consideraron peligroso por su comportamiento miedoso Gatos domésticos Felis silvestris catus Pierden su agilidad pero aún así pueden escalar pero con dificultad Son cazadores nocturnos Se alimenta de animales pequeño o de su tamaño Pero se registró que pueden cazar animales grandes pero con éxito nulo Hacen madrigueras subterráneas y son muy solidarios con su propia especie A pesar de su comportamiento agresivo no son un peligro Perros, canis lupus familiaris Pierden su comportamiento dócil Pueden estar en manadas de 4 a 13 ejemplares Pueden correr más de 82 kilómetros Suelen cazar animales grandes Son un peligro por la facilidad de cazar humanos Vacas y toros, bostaurus Ya no generan cuernos de forma natural Solo adquieren bultos en el cráneo Ya casi no se pueden distinguir la hembras con los machos Viven en manadas con ejemplares ilimitados Suelen vivir en lugares con mucha hierba Pueden ser un peligro si se les provoca Cerdos, sus escroza domestica Pierden el 20% de peso, comen casi cualquier tipo de alimento Su saliva es venenosa como los dragones de Komodo Estos viven en parejas o solos Viven en lugares que tengan mucha vegetación Se consideran peligrosos por su agresividad Y el veneno que segregan son mortalmente letales para la salud humana Nota de O5 Después de su descubrimiento en Tuvimos muchos intentos de destrucción de este SCP Ni las explosiones nucleares pudieron acercar más de un metro de los ejemplares Como si tuvieran una esfera de protección Pero pudimos reducir la población cuando usamos a SCP-468-A Los perros, como los cerdos, pudieron cazar a SCP-468-B Los miembros de los 5 prohibieron eliminar a este SCP Pero falta poco, por todos estos años, no quiero verlos más Voy a eliminar a todos los SCP Porque no pertenecen a nuestro mundo Investigar no sirve de nada Un simple error nos condenaría a todos Como O5 Pongo la orden de eliminar a todos los SCP del sitio Antiguo O5 Se descubrió que el antiguo O5 No estaba bien psicológicamente Teorizamos que fue el SCP O por tantos años de trabajo en la fundación sin descanso Caballo, Ecuscerus caballus Pierden algo de su velocidad Aún no se sabe el uso del cuerno que se le desarrolla Come hierba Aún no tenemos mucha información Estos casos son muy raros Una petición de usar caballos como sujeto de prueba Para tener más información está en curso Aún no hay casi nada de registros de ovejas, cabras, conejos, burros y otros animales La razón es que el proceso de mutación también puede generar errores Haciendo que no puedan sobrevivir Las primeras 5 especies de SCP-468-A Son los más exitosos del proceso de mutación El resto no tuvo la misma suerte Utilizar ejemplares de animales, anterior mencionados Como sujeto de pruebas está en espera de la autorización de los 5 del sitio ¡Suscríbete al canal!